NOTICIAS las diálogo importante al terminar con ella pues lo veréis en los próximos vídeos al margen de eso también se han desbloqueado los nuevos desafíos vamos a avanzar rápidamente por ellos y también eververso y el resto de cosas es como se nota que no suelo utilizar el pc aunque os adelanto que puede que más adelante empiece a jugar en pc y no tarde mucho y sean las próximas semanas en fin como veis tenemos nuevos desafíos esta cuarta semana tenemos cosecha de oro podéis parar un momento vale si queréis leerlos un segundo como veis este recompensa con el lore y el francotriador en particular también vale podéis fijar en esas cosas si queréis si pausáis un momento el vídeo y al margen de eso destacando algo sobre estos desafíos como veis hay tres que incluyen recompensas para mejorar el martillo vale el resto recompensan con experiencia y con polvo luminoso aquí está uno dos y este otro aquí en fin al margen de eso pasando por el reverso esta semana tenemos bueno los engramas que estoy farmeando ahí tenemos esto que podéis obtener por plata como siempre podéis pausar un segundo si queréis echar un mejor vistazo tenemos el shader crocante cremoso tenemos la proyección cáliz el gesto baile elegante el diseño bienes robados los materiales de siempre luego en cuanto a lo de temporada no ha cambiado si no me equivoco vale esto se mantendrá así el resto de la temporada a menos que llegue otro exótico que de hecho esperamos otro tercer arma exótica ya veremos si esta temporada tenemos suerte porque el anterior realmente fue otro halcón de luna y ya está no sé por qué de hecho añaden ahora los ornamentos de susurro ahora que no lo usan nadie de nadie porque es que ni siquiera es exótico pero bueno terminando con el polvo luminoso tenemos la proyección de eramins el diseño monumento de linaje para bastión empuñadura celestial bueno es el diseño de los guanteletes para cualquier clase tenemos diseño de botas para cazador en particular los hechiceros y titanes también tienen botas si no me equivoco tenemos la nave portagigantes vamos a echarle un rápido vistazo que esta es de las nuevas no me sorprende mucho la verdad luego tenemos la carcasa sincrotron esta está algo más guapa no se ve en la máxima definición en mi pc todavía esperamos que pronto pueda conseguirme uno nuevo y verlo mejor y luego tenemos este gesto mezcla potente tan potente que ha pegado tremendo lagazo ahí en un momento está divertido en verdad está divertido algo distinto a los que hemos visto antes en cuanto a efectos de partículas y eso luego tenemos estos efectos de teletransporte si te gustan los quedas y si no los dejas margen de eso esperábamos una nueva misión de zabala vale porque en la semana pasada nos avisaban de que esta semana iba a tener como una nueva señal de socorro de hecho os lo mostré en el vídeo anterior vale que decía que esta semana iba a haber una nueva señal de socorro como estoy en el pc no estoy seguro de si esa puede ser la razón por la que no me hayan actualizado de alguna cosa de cualquier modo voy a mirar raid secrets ahora pero sí creo que no han actualizado nada todavía o sea tengo que probar la misión presagio igual que todos porque es la primera ahora vale pero quizás ahí hayan cambiado el diálogo luego lo comprobamos luego en cuanto a europa tenemos el desafío exo con la recompensa sito por cierto si os es de mpc no aparece pero si tenemos la sito del de la simulación supervivencia por cierto tenemos la cacería de la sacerdotisa y sus recompensas se han reiniciado las de la cripta de la piedra profunda también tenemos aquí el desafío de barix que os pide completar 8 contratos y el de la desconocida que os pide 100 enemigos derrotados con estas y su afectados por ella luego pasando la vanguardia tenemos los asaltos normales que esta semana nos piden completar los con quemadura solar o de estas y es para obtener la recompensa sito los campos de batalla como siempre recompensan cada tres campos de batalla luego seis y luego nueve campos de batalla no sé si llegaba a 12 creo que hasta nueve luego en cuanto a casos tenemos el de saber caído ahí está vale ya lo arreglaron está todo bien y si no me equivoco la arma que deberían recompensar esta semana a menos que la rotación sea aleatoria pero que yo sepa es lineal pues es precio sombrío el fusil automático vale si queréis farmearlo y luego os recuerdo que ya en una o dos semanas llegan los gran suplicio así que preparados vale ir subiendo de nivel y preparados pasando al crisol esta semana tenemos el modo de juego caos así que aprovechad si necesitáis sacar bajas de habilidades de súper de pesada cualquier cosa porque aquí se recarga todo más rápido como siempre os pueden completar tres partidas de éstas para el equipamiento hito suerte para que sean victorias y siete rondas ganadas en competitivo para el equipamiento poderoso luego como siempre en ámbito os pedirán completar tres partidas de éstas para completar para conseguir el hito suerte para que sean victorias y ya casi terminando nos vamos a la zona muerte europea donde tenemos heraldo con sus recompensas hito suerte con ello de nuevo luego pasando a la costa enredada tenemos el del cuervo que os pide derrotar a cinco furias esta semana y también el del presagio que esperemos haya cambiado de hecho vamos a aventurarnos rápidamente para ver si el diálogo inicial ha cambiado y salir de dudas como os digo bueno ya os lo mostré en el vídeo anterior había un cartelito que nos decía que había cambiado algo y bueno en principio deberíamos ir al contrabandista de armas así que en lo que voy aquí para ver si ha cambiado el diálogo voy a checar raid secrets a ver que han descubierto oh sí vale pues queda confirmado que es nuevo y me parece que no se está grabando tan mal para ser el pc que tengo que ya os digo que grababa horrible y bueno estoy en pc vale ni siquiera estaba mirando la pantalla pero si han cambiado el diálogo lo cual es genial es perfecto porque esto significa que va a haber un buen vídeo de lore próximamente hablando sobre todos los cambios y esto muy probablemente signifique también que hayan añadido los escaneables que os comenté en el vídeo anterior vale hay 4 o 5 escaneables por obtener así que más tarde veréis un vídeo obteniéndolos y dios mira mira estoy jugando por jugar más tarde veréis un vídeo obteniéndolos vale y mostrándoos la localización de todos ellos además de comentaros algunos temitas interesantes del lore de esta semana entonces además de esto puede que haya cambiado más puede que haya cambiado drásticamente o sea esto es lo único que he probado aquí en directo con vosotros vale ya veremos que tan drásticos son los cambios igual por fin aparecen los campeones que estábamos esperando que estamos esperando igual los campeones tienen que ver con esa oh mira mira no voy a ponerme a utilizar en este vídeo porque no vale eso pero ya hemos pasado por todo de hecho nos falta pasar por la torre rápidamente aquí tenemos la profecía con su equipamiento hito el nómada os recompensa con el poderoso a cambio de 8 contratos de gambito Hawthorne el poderoso también a cambio de 5000 puntos experiencia del clan el armero os pedirá 8 contratos de la armería Shaxx 8 contratos del crisol y Zabala 8 contratos de la vanguardia para sus respectivas recompensas además de esto pues bueno están los desafíos y ya veremos que más somos capaces de desbloquear esta vez en presagio vale y si no cambia nada pues al menos el lore si ha cambiado así que estará muy interesante oír esos cambios además de eso si se descubre cualquier cosa en el contrabandista de armas que supuestamente es donde iba a ocurrir alguna u otra cosa pues os lo haré saber pero por ahora eso es todo espero que os haya gustado el vídeo os haya servido de ayuda espero que te hayáis una muy buena semana suscribíos si no lo estáis decirle a vuestra madre que la queréis y decidme que tal estáis viendo el gameplay si o sea bastante horrible no pero quiero decir la verdad es que se ve bastante bien para ser mi ordenador este y como os digo pronto no hubo ordenador vale pronto podré grabaros bien la vaina y a primera hora porque es que mi Playstation sigue descargando el archivo de actualización por eso tengo que grabar esto en PC de cualquier modo bendiciones vale nos vemos pronto suscribíos si no estáis checaos otros vídeos decirle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo adiós 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 adiós